El internet, los móviles, el comercio y el gobierno electrónico, la transición a la televisión digital son algunos de los pasos que ha dado Cuba en el complejo camino hacia la informalización. Pero, ¿qué nos falta? ¿Cuáles son los retos este 2020? A estas interrogantes responde Cuba Debate con una mirada 20-20. Uno de los principales hechos que marcó este 2019 fue la expansión de la tecnología 4G en el servicio de telefonía celular que permitió descargar un mayor número de datos por su alta velocidad. Para este año queda pendiente extender el servicio a todo el país, poner nuevas radiobases y desarrollar acciones para la optimización de la red y mejorar la potencia que recibe el usuario. Si bien esta nueva tecnología ofrece calidad, no fue concebida precisamente para ahorrar recursos. Por esta razón, lograr que el megabyte sea cada vez más económico, tanto para la conexión 4 como para la 3G, es uno de los principales retos de Texas para este año. En marzo del 2019 se cumplió la primera etapa del proyecto Gobierno Electrónico, denominada Presencia. Para este año se debe avanzar en la implementación de la segunda fase, la interacción. El gobierno electrónico debe convertirse en una herramienta para resolver problemas de la sociedad, trámites de los usuarios y un foro de intercambio entre la población y los gobiernos. El llamado apagón analógico aún es un punto pendiente. Ya se inició la transición de la televisión digital en el municipio especial Isla de la Juventud y cinco municipios de la provincia de Santiespíritus. Resta extender la migración digital a otros territorios. El cierre del 2019, en La Habana, más de 10.700 usuarios estaban conectados a las redes privadas de datos junto a los Joven Club de Computación y Electrónica. Esta cifra también debe ir en aumento. Son los Joven Club uno de los grandes nichos para contribuir a la informatización de la sociedad, expandiendo sus servicios y mejorando la capacitación que brinda a la población. El crecimiento de los usuarios en la telefonía celular, así como el aumento de los internautas en las redes sociales, marcarán el 2020. Los cubanos cada día se apropian más de las nuevas tecnologías y para algunos es casi impensable salir de su casa sin un teléfono móvil. La informatización de la sociedad es mucho más que enviar un correo electrónico, hablar con familiares o amigos o actualizar nuestro estado de Facebook. Una Cuba informatizada permitirá a sus ciudadanos tener mayor educación, debatir con sus gobernantes y realizar transacciones comerciales. La mirada 2020 debe estar enfocada a que Cuba avance. 3 4 5 6 7 9 10